Te enviaron flores ayer pero no sabes quién fue Puse la nota, me gustas un chingo pero no firmé Soy un desconocido y ando queriendo ser más que amigo Se vale soñar, soñar contigo Voy a rifarme y espero no quedar como payaso Porque muy pronto pretendo salir del anonimato Y es que contigo yo quiero dar el siguiente paso ¿Quién me dice que no? Soy lo que andas buscando Te ser anónimo a tenerte a mi lado Tú crees que no sé a quién eres Crees que no te conocía Pero te ubico muy bien y conozco tu caligrafía No sé por qué tardas tanto Esta princesa no muere Y por si estabas buscando señales Este es la luz verde Te invito a rifarte Tranquilo Que si voy a hacerte caso Porque me encantas Y quiero Que salgas del anonimato Y es que contigo Yo quiero Dar el siguiente paso ¿Quién me dice que no? Soy lo que andas buscando Te ser anónimo A tenerte a mi lado Gracias por ver el video.